DJ Auro Mix Y yo por ti le hablaba todo y me traiciono a esa mujer Y desde aquí no da vueltas y yo nuevamente sufro por amor Ya no quiero tener desilusión Tú te fuiste y hoy mi corazón me arrojo lágrimas por tu amor Y no sé en qué te falle Dame la razón por la cual me diste Hoy no sé si tal vez tú pretendes comer Pero quiero que sepas que contigo no volveré Y yo juré, yo juré que no volveré a caer Con las del amor yo no volveré a caer Y yo juré, yo juré que no volveré a caer Hey mamá, me gusta probarte tus besos Y más con esta respuesta pa' eso Yo me como el lami y te beso Suavecito y con calma El DJ poniendo la music La que me pone a sudar sin parar No creé que nadie me contara Pero por eso estoy aquí Contigo Me gusta la buena suerte El pelo y le mete al tra-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-ta-ta-ta-ta Pero disfruta la noche metiéndole duro al tra-ta-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby Una noche loca, 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 loca Me vuelves loco cada vez que me tocas Una noche loca, 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 loca Quiero irme al control cada vez que me tocas Alócate, muélvete loca, mueve tu cuerpo, mueve los pies Alócate, muélvete loca, mueve tu cuerpo, mueve los pies Tú eres la que me gusta y de eso no hay duda Me trantono de solo imaginarte desnuda Te vio bailando y se detiene el mundo Tú haces que cualquiera cambie de rumbo Tú eres como afrodisíaco y eso me asusta Va a ser que de ti me picie Quiero que me pegue a la pared y hasta que se acabe la noche me acaricie Tú eres de ese ataque en mi asfixie 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 Al final de cuentas no podemos permitir que esta noche se desperdicie Vente vamos a evaporizarnos Cuerpo con cuerpo sin separarnos A las cosas malas involucrarnos En otro idioma comunicarnos Tú y yo somos diferente a los demás Míralo bailar No sé lo cual así que bailamos el cuerpo Más amas Algo tiene en tu boca que a mí me enamora Me hace perder el control Yeah, yeah Quiero sentirte en mi piel Te necesito ahora Baby, báilalo Hazme el amor Y un poco el resto A tu eres de ese ataque en mi asfixie Tú 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 eres de ese ataque en mi asfixie Tu mirada es tan sensual, cuando bailas se vibra A cualquiera enamora, te cumplo a la solvora Chaua, chaua Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Páigala más llena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho María Moñito se le partió, la cama que Chaua le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho Los rayos de mi sol ya no están anulando Las nubes están negras, yo solo en mi cuarto Quisando tu llamada, yo sigo esperando No sé por qué te fuiste, quiero estar contigo La sabe ya no canta si no estás conmigo Yo sé quién cuidará, tu noche se hace frío Abre los ojos, nena, que yo soy tu amigo Yo soy tu principio azul, dime dónde estás tú Yo te salgo buscando, mi niña, mi vida eres tú Yo soy tu principio azul, dime dónde estás tú Yo te salgo buscando, mi niña, mi vida eres tú Es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar al cupido pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar al cupido pa' que te traiga conmigo Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no así que moda Se prende como fuego, chica rompe hola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, muerte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo y no baile sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, muerte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo y no baile sola A mí me gusta cantar, a mí me gusta rico Nena, quiero saber si es que yo puedo tocar tu piel Toda la noche y enloquecer Déjame ser toda tu locura Y ven, 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 es que yo quiero Hacerte mía Y ven, 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 es que yo quiero Hacerte mía On sait comment te faire Mon chien dans la danse On a le son que va te faire Parti en vacances Moi que t'es fâchée Une heure en souris C'est pas compliqué Mon chéri c'est la vie D'aller D'aller à mi me gusta comme ça Ami me gusta comme quoi Ami me gusta quand c'est chaud D'aller à mi me gusta comme ça Ami me gusta comme quoi Ami me gusta quand c'est chaud Oh 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 Intaca mi locura por su amor Mi locura por su amor Me sigue intacta Laera al aire Laera al aire Hey boom boom Así le dio el corazón por ella Le pide a Dios y me dio una estrella Para cuidarlas a envejecer Sigue brillante nuestras miradas Y su sonrisa enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Es el de nosotros, el amor de Noel Aterrizas y llanto también hay peleas Troslo sigue intacta, la cosa está buena No comprendo cómo sucedió El destino solo nos juntó Escribo nuestra historia en un renglón Eres la musa de un inspiración Para una fiesta de enero Nos ennoviamos de marzo El compromiso y el en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Si, 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 si Siento señalito mami Green, crazy party Una fiesta super loca Green, crazy party Póntate que te toca Green, crazy party No te quedes atrás Green, crazy party Party, party, que no hay más nada Quiero verte bailar Moviendo tu cintura Esto es una fiesta Y loca pa' que tú subas Dale, víctame, solo arreglate No dejes que te lo cuentes No te da más tiempo y póntate Si viene la corriente Póntate que te haré bailar Póntate que te haré sudar Póntate que te quiero ver Esta noche en Crazy Party Green, crazy party Una fiesta super loca Green, crazy party Póntate que te toca Green, crazy party No te quedes atrás Green, crazy party Que no hay más nada Pasa no sé que tu cuerpo Ahí se funde junto al mío Son las seis de la mañana Y yo sigo aquí encendido Sé que tú quieres quedarte Pues lo noto en tu mirada No te do the crazy party Desde ahora hasta mañana Es que baila, baila tu voz Ay, dale, mami, que esa es la cosa Este es un país que está bien rock Te quiero Eres la niña más bonita Que yo nunca vi Con su curvita a bailarme Vuelve loco a mí Es su mirada la que pide Que me acerque más Son sus labios los que incitan A besarla ya A besarla ya A sentirla más Como un loco así me pone Pa' que ande de entrar A besarla ya A besarla ya A sentirla más Como un loco así me pone Pa' que ande de entrar Dij, Dj, Dj Tauromix Ahora pido más Ahora quiero más Ahora pido más Ahora quiero que estén los corazones La música, las penas que te han de dar más Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música, las penas que te han de dar más Vivo el momento con alegría y gozador Se niebla todos los días, disfruta de la vida Que siga la rusa, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo, el pierdo el que se caliente Mueve todo el cuerpo, el pierdo el cuerpo, el pierdo el cuerpo Para dejar me corazón Tiene razón Mejor porque no Nos damos los dos Si tubuño tiene razón Si tubuño tiene razón Siバ Um Disability Entre tu cuerpo Vente pa' pa' Si no quiero, quiero tenerme super, no dejarte sola Si no quiero, es nada que nos enamora Si no quiero, quiero tenerme super, super, super Alright, alright Estás mezclando con DJ Tauro Mix Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podés cantar? Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que expreso con mi Ay, 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 y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podés cantar? Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Feliz You make me feel so alive I make you up to the sky I'm so in love, it ain't no lie You're the only one for me Digo, el que me da mi candela El que me pone a gozar El que me prende toda la luz Y cuando yo la tengo apagada El que tiene mi corazón Me enamoró con esta canción Solo tú, baby, just you Y ay, 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 ay Ya me vuelve loca, tú sabes lo que hay I'm so in love, it ain't no lie Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Lápiz consciente Santo Domingo Marteo Guamagal Feliz Feliz Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Yo no quiero que me dejes a tu oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte a besos despacito Tú me lo parias desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súper, 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 súper Quiero que te cuentes, pero quiero ser un ritmo Que le enseñe a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No dejo de pasar dos horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides de pedirle Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa despreza Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oye Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Tú me lo parias desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desplegar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Es que le enseñe a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Quiero disfrutarte a besos Dos horas de peligro Hasta probar tus gritos Si no te olvides tu apellido Despacito Vamos en la playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Serías a mi boca Nos vamos lugar el favorito Favoritos, favoritos, favoritos Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta probar tus gritos Si no te olvides tu apellido Te voy despacito Te voy despacito Te voy despacito